señores buenas noches aquí sacando una que otra duda o bueno de perdidas espero me pregunto, bueno vi la pregunta mejor dicho de una compañera que estaba diciendo que si con uno de estos radios podía comunicarse con los demás compañeros y si claro que se puede comunicar con cualquier compañero ya hice otro video y pues ya les explique como enlazar entre este tipo de radio y este otro tipo esos puntos y aparte ya creo que espero que ya les haya quedado resuelta la duda, algo que les quería comentar es que este tipo de radio no hace milagros, tiene una cobertura, los Baofeng tienen como 4 watts de potencia y tienen una cobertura aproximadamente en ciudad de 3 kilómetros para hacerles un favor, 4 si les va muy bien, los Motorola de aquí abajo los amarillitos, déjenlos agranda un poquito la imagen, los amarillitos ya están viejos estos ya lógicamente salieron modelos más nuevos y con más potencia pero cuando ven que tienen baterías de AA o AAA les va a alcanzar, muy bien les va a un kilómetro y medio y ese era el detalle, la otra cosa que quería decirles, no es que yo voy a poner una antena arriba de mi casa para que funcione mejor, no pues yo le voy a poner un Huarache, un Huarache aquí en México es un amplificador, no se como se les denomine en otro lado pero Huarache es amplificador de potencia y si les ayuda pero pues ahí les va, estos radios funcionan en unas frecuencias que son libres, ahí las van, ya se le había puesto la tabla, todas esas frecuencias ustedes las pueden utilizar y dejen de hacerle caso a los vendedores o revendedores de radios los cuales te dicen, no es que ocupas un permiso, es que esto es que el otro del canal 1 señores, al canal 22 ustedes pueden utilizarlo sin ningún problema pero ahí les va no usen Huaraches en esos canales, porque son canales libres, porque son canales que no se ocupa licencia y son canales que lo más importante otra gente utiliza no son de ustedes, o sea, también hay que pensar que alguien más los puede necesitar y si ustedes meten un Huarache de 50 watts, o sea un amplificador es un ejemplo de 25 watts o de 50 watts en un canal de estos los radios chiquitos, o sea los radios como estos amarillitos en pocas palabras ni siquiera van a funcionar, porque va a ser tanta la potencia de su Huarache de su amplificador, que estos van a quedar sordos o simplemente no van a ni siquiera poder emitir porque no tienen ni siquiera el .5% de la capacidad del otro amplificador y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta